La investigación primero debe de hacerse porque no sabemos si son falsos o son verdaderos. Hay una denuncia, entonces debemos de comprobarla para ser justos ante los ojos de Dios. O sea, yo no puedo decir que son falsos sin comprobarlo. Lo vamos a comprobar con las autoridades competentes para ello. Y en caso de que ellos nieguen que han dado ese permiso, pues entonces nosotros procedemos a someter a cada persona que haya violado. ¿Qué tipo de cargación? Si en realidad lo están cometiendo, que desistan de ello. Y si van a continuar y lo están cometiendo, entonces no van a tener de frente a nosotros para actuar. No, 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 no. Yo he felicitado a la población casi en sentido general. Son pocos los desaprensivos que han desafiado a la autoridad y han violado el toque de queda. Son muy pocos. O sea, yo me lleno la boca de decir que esta población es un orgullo para mí. Son muy pocos. 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 Son muy pocos.